Saludos, saludos, un saludo muy especial para todos los que me siguen de parte de Piti Mencina y también de esta plataforma, señores. Hoy estamos aquí, Sencito y la Pólvora, Jesús Callacoa y Piti Mencina. En verdad yo me iba a tirar la toalla, yo no iba a invertar, yo no iba a seguir hablando de este tema, pero es un tema que en realidad hay que tratar de aclararlo, ya que yo he hablado mucho y lo he hecho con toda responsabilidad, entonces como ellos estaban allá, ellos me servirán de testigo para hablar y aclarar muchas cosas que muchos han querido confundir. Primero yo voy a Sencito y después a Jesús. Sencito, cuando tú llegaste al penal de la victoria, ¿cómo fue que sucedieron la cosa? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, a este público, de mi amigo personal de Piti Mencina, de una plataforma que está poniendo su nivel, está poniendo piquete, y está hablando la verdad, y dice, hay que hablar la verdad. Yo no me gusta entrevistarme, pero ya que él exige, yo veo gente que están tratando de florear a Piti, y yo estaba ahí, y yo estaba ahí, yo hoy vine, o me mandaron a buscar mi amigo, por aquí personal que hay a coa, y Piti Mencina, para que yo aclarara, porque yo estaba ahí. Estoy dispuesto a que me hagan la pregunta, que yo voy a contestar, cómo es, cómo son, y cómo es lo que pasó en ese tiempo. Ok. Cuando llega el penal. Buenas tardes, buenas tardes. Todo el público que sigue a Piti Mencina TV, a mis amigos, a mis enemigos, a everything, saludo para todo el mundo, porque Dios dice, ah, con los hombres como tú quieres que hagan contigo. Fíjate, Sencito, yo te voy a hacer una pregunta primero. Bueno, ¿en qué año estamos hablando de que tú llegas al penal de la victoria? Bueno, eso es en los 90, 95, pues. 95, exactamente. Ya había muerto Dani. Perfecto, contra la cárcel estaba condenado, a 30 días, todo el que llegaba, pero cuando estaba condenado a 30 días, que tenía que hacer tú el mundo, hasta los que ya entraron, y los que estaban haciendo tiempo, 30 días por la muerte de Dani, que fue sentenciado el penal completo. Es decir, que cada una persona cumplía, tenía que hacer 30 días más. Sí, por la muerte de Dani. Sí, por la muerte de Dani. Sí, por la muerte de Dani. Porque fue sentenciado el penal de la victoria a 30 días colectivos. 30 días colectivos. Todo el mundo tenía que hacer 30 días. Después de cumplir su libertad, eran aparte, 30 días por la muerte de Dani. Entonces, en ese momento, la victoria no era la victoria de ahora, de que la unidora, la 34, la 56, la pontimaneo, no era eso. Era, usted entró, estuve casi guardia, ahí está la alcaldía, y ahí está la plancha. Sí. Aquí está el portón del antepatio, está el antepatio, está los pasillos A, hay otra malla, está el patio de Vietnam, y está la cancha y el play. Y luego, a mano derecha, está toda la construcción de lo que era victoria en ese momento. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, el famoso pasillo de la muerte, Vietnam, con celdas de lado y lado. Una puerta aquí, en la esquina del comedor, una puerta allá, en la esquina de la cancha. Luego siguen las iglesias católicas, ventistas, pentecostal, la bandería, 4 celdas y la 28. Está todo roto cuando yo llegué. Está todo roto cuando yo llegué. Exacto. No había que salir porque en el episodio de Dani, la situación, la cárcel estaba toda rota. Nosotros la dábamos por los bosquetes. Pero en cada bosquete ya hay una puerta improvisada con un candado que controla a los tigres. Sí, exactamente. Que controla a los tigres. Para pasar de Malvinas, para, de hospital, para el patio, hay que abrir un candadito ahí. Había una puerta. Y lo controla a los tigres. Sí, ahí había una puerta. Y lo controla a los tigres. Y lo controla a los tigres. Y anda haciendo diligencia para, tú eras encargado de enfermería ya. En ese momento yo voy con el listado del teléfono. Del teléfono, exactamente. Para hacerle llamada. ¿Cómo hiciste? Yo hice una llamada. ¿Jesús? Y yo me volteo. Oh, sencillito. Sí, perfecto. En ese momento, Robert Papeleta, Tripita. Le tocaba a Alaca, era por... Sí, le tocaba a Alaca. A los presos de abajo le tocaba a Tripita, a Robert, a Baina. Un día a cada uno en la semana. Así fue como se repartió, porque no tocaron celda. Ese día le tocan a Robert Papeleta. Sí, en Alaca. Pero que ya mi chino pro que me ha dicho. Mira, ahí viene Sencito. Pero yo busco Sencito y no lo veo en la fila. Ya paso a Sencito desapercibido. Y en la alcaldía es él el que me ve a mí. Ahora yo le digo, doy una vez a Robert. ¿Qué yo le digo a Robert? Tú sabes que Robert estaba acostado en Alaca. Y le mandaron un mensajero allá. Porque yo estoy viendo el murmullo y estoy viendo todo el meneo. Yo también veo el meneo, pero no sé qué contigo. Pero, ¿cómo que se llama este amigo? Rubén, el que vendía los jugos de la cuava. Rubén. Viene pasando. Y yo le digo, Rubén, le hago señas. Y me dice, Sencito, esto y esto, pero ahí viene Jesús. Y entonces, yo le digo Jesús. Y porque yo el nombre del que siempre le he dicho en la calle Jesús. Porque nosotros no conocemos. Desde antes de muchísimos años, cuando yo tenía, era casi menor. De Villa Agrícola. De Villa Agrícola. Jesús. Y él dice, oh, Sencito, ¿y qué es lo que está pasando? Digo, no, tú sabes aquí. Me llevan palaca. Me llevan palaca. El loco valde le dice, esos pantalones, para que te los quite. No, el loco valde. No, el loco valde. El loco Sánchez. El loco Sánchez. Esos pantalones para que te los quite. Que nadie puede estar. Que nadie puede estar aquí en pantalón largo. Yo te voy a dar, tú consigues una bermuda. Sí. Y yo le digo, mira, Sánchez. Dale banda. Rubén. Usted está haciendo su horquete y su plan y su trama. Yo lo estoy viviendo hace rato. Pero yo no sabía con quién era. Ese no es un pariguayo. ¿A quién tú sabes a quién que tú llevas ahí? Le dijo, calla, coa. Me recuerdo como. Mira, acá, ustedes están volviendo locos. Usted no sabe que ese tipo. ¿Tú sabes a quién que tú llevas? Tú vas a tener programa con el mercado entero. Con la cuave entera. Con Villagrícola entera. Tú vas a tener programa con el Bistín, ¿eh? Sí, sí. Eso mismo. Y él me contesta. Yo, los personas nuevos me tocan a mí hoy. Digo, te estoy hablando que, aunque tú lo veas nuevo, ese no es un pariguayo. Y te comentó. Le dice Robert, Belual, Belbal. ¿Cuántas veces vino a verte? Le dijo a Callacoa. ¿Cuántas veces vino a verte? Vamos a llevar un atiento que te llega a la capa. Espera, te vas a tener que ir ahí. Espera, te vas a tener que ir ahí. Dice él. Pa. Y se queda mirando a Callacoa. Y Callacoa está del medio de lejos. Casi entra. Como que va para el pasillo del hospital. Tú sabes, pasillo de afuera. ¿Y cuántas veces vino a verte a ver a Callacoa? ¿Cuántas veces le trajo a Callacoa? Sí, Callacoa le dijo. Tú no te gestizas, no te recuerdas. Él no tiene que venir a verme, pero nosotros somos amigos de la calle. Y siguió caminando. Ahora, no creas que es un robo que tú llevas ahí, te lo digo. Entonces, yo voy y aviso a Bencina. Él está sencillo y tiene problemas con esto y esto. Se me llevan para acá. No, y también otro que fue allá. Bencina va a buscar. Otro que fue allá, te fue Pingo Ácido. Ah, Pingo también, sí. Pingo Ácido, sí. Y ahora que me está. Sí, porque habrá un corito y ya. Y que están esperando. Y Chile, pero no van a salir del antepatio. Bueno, todos te dan en la puerta para adentro. Y por la red. Venga, ese es el problema. Sencito tiene el problema. Y ya está la voz a correr en el hospital, en la Malvina. Con el patio entero. Y en todo el agua. Y entonces el difunto allí se para con los blocos de Ocalado. Y le dijo, mira, bote tu al de allí. Si mañana a las ocho, Sencito dice que le pasó algo ahí en Alaca. Recuerda que nosotros vamos a romper por aquí mismo. Y va a haber problemas. Y yo voy ahí a hablar con Bencina. Digo, díganle a Bencina. Le dije yo, díganle a Bencina que Bencina es amigo mío. Y Pingo fue el que fue. Y le dijo, y Callacoa. Y en Sencito está ahí. Entonces por la mañana fue que produjo el batallón de todos los mercaderos. Combinado con Pití. Todos estos fuimos. A Ibita. A Ibita. Sí. Papo Soco. Sí. Papo el Quemado. Sí. ¿Cómo se llama ese muchacho? Dani Labrón. Sí. Ahora viene la pregunta del año, señores. Cuando te damos a buscar a que tú llegas, ¿a dónde yo te llevo? ¿Cuándo? Cuando te fuimos a buscar a que a dónde yo te llevo. O me llevas a la celda de... La Casa Blanca. Sí. A la Casa Blanca. Pero recuérdate que yo no me quise quedar en Casa Blanca. Pero primero te conviste ahí a Casa Blanca. A Casa Blanca. Pero el otro día fue de Casa Blanca. No, yo fui por la mañana. Pití me fue a buscar. Y por la mañana. Yo digo, yo no puedo estar aquí por el ajetreo que hay. Sí. Porque yo estaba ahí. Sí. Porque yo estaba ahí, estaba en Casa Blanca. Entonces el meneo, la gente y Pití. Digo, yo no puedo estar aquí porque yo no me gusta ese ambiente. A mí me gusta dormir, hace mi tiempo, tranquilo y de todo. Él dijo, ah, pues entonces dice Pití. Mira a ver quién vende un callejón. Ahí es que sale el loco Sánchez. El loco Sánchez. No, porque él dijo que mi fianza tiene que ser en 10 mil pesos. Y Pití no se había ido todavía. Y yo estaba por... Háblame de eso. Que tú te fuiste y Aquilito no se había ido todavía. ¿Cuánto es que Aquilito se va? Pití tenía una fianza de 20 mil. 20 mil y pico. 20 mil pesos. Cuando yo llego, me dicen, me dicen algunos presos. O sea, Ancí, ¿tú eres amigo? Digo, o sea, es mi hermano, Pití, es mi amigo. ¿Qué es lo que pasa? Pero Pití tiene 20 mil de frianza. Yo dije, hay que buscárselo. Eso fue lo que yo dije. Pero también que se hizo la diligencia para buscárselo. Pero la hizo él. Flaco, el de los melicones, también estaba allá. Flaco, estaba allá. Flaco, estaba allá. El de los melicones, estaba allá. Estaba, estaba, ¿cómo se llama? El hermano de Maguila. Yo no se me olvide. El repollo. No, el otro. El loco. Sí, sí, estaba allá también. A mí se me olvida el nombre. Está bien. Entonces, todavía hay gente que son tan descarados, lo cual se hace así. Que estando yo allá, ellos dicen que yo no me controla allá. Yo a veces me quedo mirando y oigo. Pero, ¿cómo tú vas a decir que Pití no fue el control? Si yo estaba allá, cuando Pití fue el control, que le dejaron el control a Pití. ¿Qué peculiar estaba? Peculiar es mi amigo, peculiar estaba, pero era el segundo. Peculiar. Después que Pití se le paga la fianza, Pití que Pití se bajó fianza. Ahí, el adiós, le entregan el adiós al hospital, que vive ahí al cruzar la puerta. Ahí cuando tú entras al hospital, en la primera celda, ahí era el que vivía. Pero ahí es donde Peculiar se convierte en el control. Porque el adiós no lo jode con el adiós. A que él tuviera movimiento en tu aparte. Por eso es que todo el mundo dice que Peculiar... El adiós, yo sé lo que el adiós cobró. Aunque tú seas cristiano, el adiós se quedó en ese momento, el adiós con el control de la droga. El control de la droga. Y Peculiar es el que jodía con colmadero, con paletero, con vaina, con vallanamiento, con jodiente. Entonces se ve como controles Peculiar. Ya entendieron cómo fue la cosa. Pero la cara del control, cuando se suelta, Pití suelta el control. El adiós. Está el adiós, pero que el peculiar era segundo. Pero el adiós no está en eso, el adiós lo que está en su cama recibiendo y haciendo todo. No se mueve, el que anda en el patio moviéndose. Es Peculiar. Por eso te dicen que Peculiar fue el control. Ya, entonces ahí es donde está, diría yo, la mala interpretación de mucha gente cuando quieren venir a decirnos, oye, cuando me fulano. Cuando no vienes a saltar a otro por ahí, uno que fue fulano yendo al control. Hay una neto, una neto, de uno cuánto que dicen que hubo tres controles en la victoria. Perdón, perdón. No digan eso. Yo estoy hablando mentiras, sencita. Que yo estoy hablando mentiras, que yo no era de nada, que yo era este. Sencita, cuando usted llega al penal de la victoria, ¿quién es el que sabe de los enfermos? ¿Usted? Para usted ir en un lío de baquebol, de vaina, panajayo, porque si yo que... Calle a coa. Entonces, para usted hablar por teléfono en la alcaldía. Entonces, llévate al hospital, me llévate a la alcaldía. Incluso cuando yo saco a los dos días a sencita para casa y guardia, para casa y guardia, y lo siento, hablar por teléfono, y le doy el privilegio de que a sencita yo no le llamo yo, y digo yo. Si no a sencita yo le paso el teléfono, y sencita está con un marical de campo ahí en la alcaldía. Y ha bajado un capitán, que no recuerdo el nombre, y ve a sencita, y sube el cabrón huyendo, y ya para acá viene el coronel, y todo el mundo, y un aparataje. Y que quien sacó ese hombre. Entonces, hablemos de cuando controla. Pero déjame terminar, porque tú no me vas a terminar. Déjame terminar, porque yo estoy hablando de ese pedazo. Él te va a hablar de todo. Pero déjame terminar ese, porque yo tengo un episodio. Cuando se tira la policía, y me arropan con sencita, ¿quién sacó ese hombre? Digo yo, ese hombre, tú sacas ese hombre de alto riego. Digo, pero comando, pero ¿cómo que es de alto riego? No, ese hombre es para adentro, ese hombre va a salir por el patio. Digo, está bien, sencita, entra, y yo voy a ver qué es lo que es. Y voy a correr en el policía, ¿qué pasa? Ese hermano, ese es el hermano de Florian Félix. Digo, no, coronel, ¿qué tal loco? No, el hermano de Florian Félix está en el pasillo A, y se llama Otoniel Félix. Este muchacho no, el muchacho no es de eso. Este muchacho está aquí preso porque lo han confundido. Es una vaina, pero ese es el nuevo Otoniel. Si es porque usted lo va a trasladar como Otoniel, está bien, entonces busque la tarjeta de Otoniel. A ver quién es ese es. Sí, así mismo. Porque ya lo tienen para trasladar. Es verdad. Así es. Así es. Lo tienen para trasladar. ¿Y quién era el control en ese momento? Sentí Mencina. Por eso yo digo que en el control de Mencina yo hacía lo que me diera la gana. Sentí Mencina. Y cuando Mencina me decía, mira, eso es... Suelten a Jesús en banda. Es tú. Sí. Yo hacía lo que me daba la gana. Yo hacía lo que me daba la gana en el gobierno de Mencina. Entonces yo no era un parigüayo anónimo, como tú dijiste, muchachita. Porque un muchachita, una tan chucha. Tú sabes que hay un problema también. Y es que han salido demasiadas personas hablando demasiadas mentiras. Mujer yo creo que les paga. Sí. Los youtubistas tienen que tener cuidado. Porque lo que están haciendo los youtubistas es ocasionando... Provocando una guerra. Una guerra. Provocando una guerra. Ustedes me entienden. Recibiendo heridas del pasado. Ustedes están ofendiendo personajes que no los pueden ofender de la manera que lo están haciendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque está bien de que ustedes mienten a cualquiera, le digan una verdad a cualquiera. Pero no se vaya tan profundo. ¿Me entiendes? Entonces también lo han entrevistado. Por mil pesos, por mil quinientos pesos, por dos mil pesos. No arriesga su vida a estar así o no se convierta en un gusano. Porque cuando usted comienza a hablar mentiras de otra persona... Y empiezan a comentar a su mismo padre a su mentira. Usted sabe que usted se está convirtiendo en un gusano, ¿eh? Porque usted está hablando de lo que no es porque le está dando mil quinientos pesos. Y todo esto que ha reentrado para la historia, esto es como si fuera un libro. Por esa razón es que yo todo el tiempo trato de defender lo que yo digo. ¿Por qué razón? Porque yo estoy consciente de lo que está hablando y tú también no es consciente de lo que estoy haciendo. Yo estoy escribiendo un libro. Y en mi libro no puedo decir mentira. Sí, perfecto. ¿Usted me entiende? Por eso todo el tiempo hablo la verdad y cuando me equivoco en algo, rectifico, me equivoqué. Como debe ser. Yo creo que usted me habla ahora. ¿Cuántos controles le tuvieron una victoria? ¿Cuántos controles? ¿Tú qué le tuvieron una victoria? Yo comienzo a meter a... A ellos mienten... A ellos mienten a gente que no son controles. Que no fueron controles. Que no fueron controles. Malas perro fue controles. Sí, malas perro con controles. Porque yo no busqué ninguno de ellos. Y no le invitamos a la juventud. Y no te... El disquítima la fue a control. Exacto. El disquítima la fue a control. Y mira, ya va en cuatro y todavía no hemos llegado a la época. ¿Tú quién fue? Uno de los controles más temibles que había ya. ¿Y Malicia qué era? Malicia. ¿Qué era Malicia? ¿Y Willy Sué? ¿Y Willy Sué qué era? Entonces, que no han habido tres controles. Ellos han habido... Ya han hecho control. Ya hemos aumentado siete y todavía no me llegaba el tiempo de nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A tú hablar. Y la gente, personas, hablar de controles. Porque la Victoria ha tenido muchos controles. Mira a Marcelino. Marcelino fue a control. Y el que más tiempo duró. Y el que más tiempo ha durado. Ahí vieron dos controles. Que han durado mucho tiempo. Pero Alberto es mi hermano, mi amigo y de todo. Yo lo quiero un partido. Alberto fue a control. Entrando y saliendo. Alberto fue a control. Pero fue entrando y saliendo. Pero lo de Marcelino fue tres años cogido. Sí. Vito por... No, Dios. Lo que yo veo es que Alberto sí siempre tuvo una autoridad. Que él llegaba en el gobierno de Aquilito. Y él aconsejaba a Aquilito. Mira, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y Aquilito lo escuchaba. No, porque... Eso se llama consejero. Eso se llama suprema. Eso se llama como tú quieras. Lo que ha pasado con Alberto. Que Alberto es uno de los presos que no se le puede quitar. Que ha tenido... Una gran capacidad. Una gran capacidad. Una capacidad. Pero no de la posición de control. Sino de la posición de un preso. Que además era intelectual. Y rodeado de muchos analfabetos. Y le llegaba también. Y le llegaba al punto. Porque era un intelectual. Comparado con todos estos analfabetos que habían ahí. Entonces, la voz de él se oía. Y no había nadie mejor para comunicar las ideas de él que él mismo. Entonces, Alberto es un tipo que ha estudiado. Tiene la capacidad para llegarle a cualquier persona. El único que le podía llegar allá, al coronel, era Alberto. Al director de prisión. Al director de prisión. Se sabe manejar. Por entonces, los controles que ha visto en la victoria. Son pocos los que se pueden manejar con la autoridad. La dirección de prisión, Alberto. Es un científico en eso. Pero, Alberto no puede decir. Que Pity, amigo mío. Porque yo estaba allá cuando Pity fue a control. Y los dos son mis hermanos. Pero yo no puedo venir a mentir aquí. Que Albert, que... A mí me preguntan. ¿Alberto fue a control? Digo, sí, Alberto fue a control. Porque yo lo viví. Claro. Y Pity fue a control. Sí, yo lo viví. Y muchos que son amigos. Porque oiga lo que pasa también en el tigreaje. Oiga lo que pasa en el tigreaje. Pase tigre. Porque hay mucha gente que piensa que el tigreaje es de apuñalar y hacer esto. No, el tigreaje no es eso. Hay muchos que piensan eso. Ahora hay muchos que van a la cárcel. A vivir de la cárcel. Pero hay presos que van a la cárcel a tratar que se les resuelva su problema en la cárcel. Para ellos salir de la cárcel. Están lavando. Oíste. Y hacen su tiempo así. Pero no es que es un grupo de pariguayos. Hay gente allá adentro. Que tú no lo ves con un cuchillo. Tú no lo ves con esto. Pero hay que guardarle su respeto. Mira lo que yo vi en una entrevista. Yo no sé cómo la gente puede ser tan hablador. Que vio cuando a Willy Willy lo tiraron al suelo. Y que se pararon y dijo ya. Ya, no me doy ni una más. ¿A Willy Sué? No, dice que a Willy el descuartizador. Señor, no hable mentira. Willy el descuartizador es canariense. No Willy Willy, como tú dijiste. No, Willy el descuartizador. No, mentira suya. El descuartizador, usted lo oyó en una entrevista que yo lo menté. El descuartizador, usted puede decir, ¿con quién andaba el descuartizador? Con, dame ver, el descuartizador. ¿El canadiense? Sí, el grande, el blanco, el grande. El que yo llevaba para cobrar la limpieza. Se le dijo a él a Díaz Pérez que tuviera mucho cuidado. Se está, está, porque el no habla español. Sí, cuidado porque se le dio una pela a él. Bueno, la única palabra que Willy sabía decir en español era, Jesús, mi amigo. Era amigo tuyo. Jesús, mi amigo. Y yo, cuando me encina, le dieron el hospital, que yo duré una semana esperando hasta el sábado para cobrar la limpieza. Cobré la limpieza con Willy. Y le dije, ven Willy, ven para acá. No, que te voy a decir que es manipulante que yo estoy. Pero ahí está sencillo. Con mi cantinita. Pero tú eres un personado nuevo. Y yo también, lo único que tú te entregaron un hijo a ver. Pero luego eran dos personas nuevos. El veterano era yo. Entonces con una cantinita y yo con Willy. Y cuando yo voy, ahí está Chino Proqui. Cuando yo vengo de Chino Proqui, la limpieza, ¿por qué? Y Chino me dice, calla, calla, ya te se lo come allá. Ya te se lo come allá. Porque todo el mundo sabe que ese hombre come gente, ¿eh? Que no digan que lo repartieron. No, Chino Proqui. Se lo comía. Chino Proqui no, porque Chino Proqui es el tiempo. Chino Proqui estaba en el patio. No, no, no. No, no, no. Chino Proqui es el representante de la celda uno y de la celda dos. No, por el lado. No, no, no. Sí, cuando llega ya sí. ¿Cómo sabe? ¿Cuándo aquí en esto? ¿Cuándo aquí en este? Ah, no. No, ah, ya. Chino. Bueno, yo no estaba allá. Es que yo recibí a Chino, yo te recibí a ti, yo te recibí. No, no, no. Cuando yo llegué allá, Chino Proqui era el representante de la celda uno y de la celda dos. Los puso a Quilito. Todavía Chino no era. Sí, señor. Espera, te voy a decir. Analízalo bien. Chino era aquí. Chino vivía en la Malvina junto conmigo. No, en el tiempo no. Es que yo estoy hablando de tiempo. Es que yo no estoy muy claro cuál es un tiempo y cuál es otro. Ah, pero no estoy diciendo que si en el tiempo yo estaba allá. No, pero estaba ahí. Déjame decirte, déjame decirte. Chino, Chino, la última cárcel que hizo Chino. Calla Cota Bahía que hizo todo ese tiempo, pero Chino ha ido otra vez a la victoria también. Ahora sí, ahora estamos hablando, sigue. Lo que es, y Gabriel, Gabriel hizo este cárcel. Saluda, a Gabriel el loco. Y Chino también hizo dos cárcel. Hoy Narciso y Rubito Pinta. Y entró en todo el día. Antes de Chino hacer esta última cárcel, que hizo todo el día. Este son los años. Chino cayó preso. Que lo agarraron allá. ¿No era compañero de Chilito? ¿No era eso? No era Chino Prokey, mentira, es verdad. Es verdad, es el mono. Es el mono, el mono de la treinta. El mono, el mono, el mono. El mono, el mono, el mono, la gente empieza. El mono, el mono, el mono, la gente empieza. Mira, mira, acá le va a dar otro lado. Yo estoy maldito, loco, que ya viste. Chino Prokey, cuando yo estaba aquí, Chino Prokey, la representando. Chino Prokey llegó primero que tú. Vamos a pasar por parte, para que tú veas. Ahora, hazme la pregunta y déjame que Calle Acosta termine. Porque estamos desvariando. En tiempos diferentes. Eso es lo que tengo que aclarar. Yo voy a aclarar todo esto yo. Yo duré del 94 al 98. Y usted andaba predicando en la calle. Sí. ¿Ves? Sí. Entonces, todo lo que pasó, yo lo pasé. Y usted predicando en la calle. Ah, pues yo no. Yo vi a Chino llegar y usted predicando en la calle. Ah, pues ya, pues yo era cristiano que en la calle era por mí a Díaz Pérez. Yo, Díaz Pérez no estaba en la calle. Ah, sí. Entonces, usted estaba predicando por la calle. Incluso cuando usted llega a la victoria. Usted nunca lo ha dicho en una entrevista y ni yo tampoco lo he dicho en una entrevista. Cuando yo lo recibo en la alcaldía, yo le pregunté. ¿Y qué te pasó? Porque a mí me dijeron que tú te estabas predicando. Sí. Y usted me dijo a mí. Me descarrió. Me descarrió un culo. Sí. Me descarrió un culo. Sí. Pero tú viene el proceso. No, yo no estoy robando ni nada. A mí me metieron en esa vuelta. Así mismo fue. Pero fue un castigo de Dios porque a mí me descarrió un culo. Eso fue lo que usted me dijo a mí. Sí, fue así. Entonces, después. Ya llega. Yo también te recibo a ti. Pero ya a Chino yo lo he recibido. Ya a Chino se ha ido. Ya a Chino abuelo. Chino vivía primero cuando yo cae en los tiempos todavía de la goma. Chino vivía en la serla 3. Pero también en los tiempos después de los motiles, Chino vivía en la malvina. Amigo amigo nosotros que era controlar mi nosotros en los entrevistas. Y que estaba de libertad y decía, fulano no se va porque está esperando. Todo es amigo mío. Hay que hablar. ¿No entiendes? Y tenía de libertad y duró un mes allá y no salía con la libertad en la África. ¿Cómo va a hacer? Sí. ¿Con la libertad? Con la libertad de la alcaldía. ¿Y no se iba? Ay, no se iba. Ay, mi madre. No, no se va a relajar. Sí, tú estás. Sí. Que estaba de libertad. Paró la libertad en la calle. La libertad la tenían en la alcaldía. Ay, mi madre. Porque el día que yo me iba, que me llegó, que dije, yo no te puedo ir. Cuando jalaron la libertad mía, dice, mire, esta es la libertad de fulano. No, no le enseño. Estaba ahí. Estaba ahí. Ay, mi madre. Señores, mire, para ustedes, a cómo son las cosas. Yo no me explico controlando. De conseguir mi fianza me fui. Ahora, esta es otra búsqueda que yo tenía, que yo nunca quise decirla. Nunca quise decirla. Pero me daban mi menudo bueno. Y tenis. Y de todo. Mira, va a venir mi nombre ahí en el listado de... No me miente. Exactamente. No me miente. Entonces, allí va a donde Peña. No, así mismo lo hizo el gobierno. Entonces, allí va a donde Peña. Mira, Peña, bórrame ese. Sí, bórrame ese. Sí, que yo estaba de libertad y no era esa Peña. Porque Peña era el que cantaba la lista de la libertad y de los presos. Entonces, allí va a donde Peña. Y mira, bórrame ese. Bórrame ese. Y bórrame ese. ¿Cómo se dice que yo soy de la libertad? No me lo bose. Ya. Así, porque no lo bose. A mí fue el que me fue a buscar. Ahora, sencillo. Te va a quedar aquí adentro. Mira otra. Bueno, tú me estás diciendo que hubo un tipo que fue a control de la libertad en el que ha dicho un meípico. Él sabe, él sabe que ella. No, no, no. Tú estás jugando. Es que amigo tú. Mira, amigo mío. Sí, amigo nosotros. Amor. Gloria a Dios. Sí, tiene que estar haciendo. No, por eso se tiene que estar haciendo. Sí, porque era que tenía que recoger Iván. Ah, tenía que recoger uno que tenía regalos. Sí, ya había que ir a la vainilla. Ya entendí esa parte. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, y había también en elamorada. ¿En los cuantas situaciones hay que se veía? No hay, pero está razón, señores. Mira, así que se aclaran las cosas. Porque en realidad nosotros hablamos de esto. No es para nosotros hablar de la gloria, no porque ya se pasó. Son historias pasadas, pero son historias. Y como son historias que estamos hablando por las redes, son historias que se 유튜�an. que no se van a olvidar por más que nosotros llegamos a decir en la entrevista que yo se lo va a decir pero sencillo para ver crítica había mucho yo el amigo personal de todo control porque alberto amigo y somos amigos y lo quiero muchísimo pero también se me presionó allá cuando el lío que así yo le dije está bien que así porque así la cosa que está hablando pero las cosas son como son tú sabes para que dicen que yo soy un hablador miren ese sencillito ese sencillito de que lo está diciendo y cuando yo dije que yo fui que recibía piti mencina es el que lo está diciendo entonces yo soy un hablador yo soy un hablador no yo fui un príncipe entre los guarellanos entre los mercaderos entre los capotilleros entre los cuaveros y entre los lomineros yo fui un príncipe y también de todos los lados es más quién era mi compinche en el hospital como espérate el día el día fue de allá de los niños el día puede el problema con un rabioso por aquí por quitarle un preso de alcaldía que venían y se me empantaban el día se cruzaba y lo que va con él va conmigo tú sabes que yo quiero entrevistar señores a topito pero que el día le decía lo que va con él va conmigo ese es mi socio oye oye no me deje mentir ese es mi socio porque ese es que se trata conmigo a meter no no lo niego nos trancábamos a meter el día y yo en el hospital y nos fumábamos toda vaina y nos huelíamos toda vaina y hacíamos lío también y mandaba a empeñar el radio por la mañana salía a buscarlo y que se lo robara y había que darse pero el caso que cuando el día se metía en un lío por mí el día me rapeaba delante de ellos mismos coño pero yo te entiendo porque tú no eres dominado yo nací en domina y el que me dice domineros le meto un cuchillo en la barriga y doy seis vueltas porque son maricón y tensioneros y tú siempre te has metido en un lío por un dominado igual y el que vive en el lado de mi casa allá de mi mamá si yo no lo cuido a ellos a mí no me lo van a cuidar hay mucha gente que dicen de la gente lo mismo que los lumineros dan y también que cogió fue control y cogió ese todo el mundo yo no quería saber porque no dan y a base está en contra de los mineros háblame de clara hay está la mano de poco y la sesión a la médica si ya le vi un día fuga el hombre gente que pegue y gente que pegue a por la gente de los mineros pero dan y nunca buscaba la gente yo creo que la gente hay que hablar los pilas de cosas por ahí no quería saber de la gente marco silverio el karateka y él casi no cogía con los mismos lomineros papi me me le decía ese de los tuyos dan y se los mineros de sanar lo que son maricón y tensioneros los mineros que toman con dan y con yo este otro el canciller que eran cerca de él porque había mucho que en lo abriendo ahí se metían allá atrás de la cola de corita para cuando dan y tiraba se iban a la trompa entre todos para recoger los chelitos del suelo ve como gusano porque hoy es lo que pasa también en la cosa de lo que están entrevistando que dicen mucho que nunca te vi en los pasillos señores hay tipo que hacen su casa se metió un callejón que no salen y son criminales hay granas también que son como gente pero mira que no te pasa que es que estos muchachos hablan no que yo nunca te vi yo nunca oí ese sonido pero como tú si tú nunca fuiste allá usted ahora dice que la 34 la traidora 2 y media nosotros era una sabana suelta para todo si usted peleaba conmigo hoy discutía conmigo hoy y nos costábamos dormir quien cual de los iba a dormir si por un solo hoy usted andaba a la cara de mentira hay uno que hizo una entrevista esto y eso es lo que estaba en un colmadito yo nunca lo vi no puedo decir que era un pariguario y ahora se lo va a hacer que era un criminal y lo que tenía era un colmadito vendiendo cigarrillo en las tres y tiene un colmadito amigo de un amigo hoy día la juventud tiene que preocuparse por estudiar tener un deporte y trabajar y darle mucho amor a su familia que la familia sufre demasiado a su mamá y a su papá y de ahí para allá usted verá porque usted tendrá una vida alegre y una vida con mucho próspero y que este año la juventud tenga un año de mucho bienestar y estudie mucho que eso para el futuro ya tú sabes le va a servir ya usted sabe lo vemos lo vemos en una próxima ocasión yo lo voy a decir más breve miren que bien se ve esa pacamera tres leyendas vivas tú sabes porque porque abrimos los ojos a tiempo menor si no fuéramos tres recordatorios guardados en una cabeza tres recordatorios guardados en una cabeza fuera mi historia los jóvenes como siempre le decimos estudia practica deporte trabaja vive una vida social no coja la delincuencia estudia trabaja ese gente primero así mismo sobre todo recuerda que Jesucristo es lo de Dios te ama solamente en Cristo está la salvación y está la vida eterna no son verdades un paso atrás ni que coge impulso así es